¿Estáis preparados para un entrenamiento HIIT de alta intensidad? ¿Y tenéis preparado el material? Sí, el material lo habíamos publicado, pero os lo voy a recordar. Necesitamos dos trapitos, una esterilla, dos manguernas o bricks de leche o lo que tengáis de peso, y una cazuela. Cazuela para pisarla, o sea que no se hunda. Venga, todavía tenéis tiempo para ir a por el material. Una cazuela, dos trapitos, una esterilla y dos manguernas, bricks de leche, lo que tengáis. Pero sí necesitamos algo de peso. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Carla Sánchez Zurdo, soy nutricionista y entrenadora de Busconcept. Normalmente hacemos los viernes un entrenamiento fat burning HIIT, y nada, y hoy es lo que tenemos preparado. ¡Hola! Bueno, vamos iguales, porque luego me quito mi camiseta de Bus y vamos las dos de Puxia. Ah, vale, pero no vas así, ¿no? Sí, 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 luego yo me quito esto para empezar. Vale, bueno. Yo todavía tengo mucha intriga con qué es lo de la cazuela, la verdad, así que... No se te hunde tu cazuela, no es dura. No, pero me tengo que sentar encima de la cazuela. ¿Eh? ¿Me tengo que sentar encima de la cazuela? No, subir encima de la cazuela. Ahora, luego os explico. Vamos a esperar, a ver, un minuto y empezamos, ¿vale? Que luego siempre vamos súper amistad de tiempo. Y hoy tenemos tela. ¿Tela? Sí, hija, sí. ¿Estás preparada, no? Siempre te pregunto y me has dicho que sí, que metiésemos cañita, o sea, que toca cañita. Que dije que no me dolía la rodilla. ¿No te duele? De momento no, cuando me ponga es cuando me empezará. No, a ver, corriendo al final es impacto, pero con este entrenamiento que ya dominas los ejercicios, sin problema. Vale, voy a repetir rápidamente lo que necesitáis. Una cazuela, dos trapos, dos briques de lecho mancuerdas y una esterilla. Y mucha energía. Vale, pues empezamos. Voy a ver si se me ve. Me voy a quitar la cami y le damos caña. Aquí estamos, Sara, aquí en Madrid estamos a 30 grados, ¿eh? O sea, que vamos a sudar. Yo ya estoy como brillante. En visoria también, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, a ver si... Espera, voy a bajar esto un poquito para que se me vea bien al fondo, porque si no, yo creo que no se me va a ver. ¿Se me ve? Sí. Vale. Vale, pues os cuento. Voy a desactivar comentarios. ¿Para qué? Vale, perfecto. Vale. Primer toque. Calentamiento, como siempre. Son cinco ejercicios y tres vueltas. Primer ejercicio. Ahora subiré la música. Vamos a hacer talones atrás. Diez repeticiones. Son todo diez repeticiones. Segundo ejercicio. Rodillas. Tocamos con mano contraria. Igual, diez. Sentadilla con cruce. Hacemos sentadilla, cruce por delante, sentadilla, cruce por detrás. Diez repeticiones. Siguiente. Plancha de manos con giro. Nos ponemos en posición de plancha en el suelo. Y arriba. Uno. Dos. Ahí hasta diez. Y por último, jumpes cual. Saltos de sentadilla. Diez repeticiones. ¿Vale? Cinco ejercicios. Tres vueltas. Y no hay mucho descanso. Me voy a dar para beber un poquito de agua, pero poco más. ¿Estás lista? Vale, perfecto. Venga. Voy a subir la música. Sabéis que es nuestro día, ¿eh? Vale, chicos. En tres, dos, uno. Talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sentadilla con cruce. Uno. Cruzamos delante y detrás. Amortiguamos la caída. Son diez repeticiones. Venga. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Tlanza con giro. Tlanza, hermanos. Uno. Apretando los domes. Tres, cuatro, cinco. Vamos, chicos. Seis, siete. Estamos en el calentamiento. Nueve, diez. Arriba. Y antes, cuatro. Diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, Sara. Ocho, nueve, diez. Tlanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Rodillas. Venga. Son diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sentadilla con cruce. ¡Uh! Diez repeticiones. Dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tlanza con giro. ¿Cuántas son? Diez. Uno. En total, repeticiones, o sea, series. En total, diez, sí. Cuatro. Cinco. ¿Eh? ¿Cuántas series? No repeticiones. Ah, tres series. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Son tres series. Jump squat. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Potencia. Diez. Talones. Última serie. Última serie de calentamiento. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Radillas. Venga, puesta arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sentadilla. Tres. 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 Cuatro. Ya, me pasamos más, ¿eh? Que estamos ya calentando. Dos más. Uno. Dos. Lancha. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Arriba. Gantos squat. Vamos ahora. Diez. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vale. Descansamos. Os cuento. Tenemos ahora cuarenta toques de hombro. Que eso es solo una vez. Haremos aquí. ¿Cuarenta? Sí, cuarenta toques. Vale. Y empezamos el primer bloque que son cuatro vueltas, cuatro ejercicios. Necesitamos la cazuela. Que no resbane. Encima del mar. Sí, encima del mar. Tenemos la cazuela. Cogemos los dos pesos que hayamos preparado. Entonces, son todo doce repeticiones. Pisamos la cazuela. Uno. Dos. Así. ¿Vale? Doce por un lado. Cambiamos de pie a la cazuela. Doce por el otro. Segundo. High jam. No soltamos los pesos para nada. Doce. Vale. Con los pesos, toques de cazuela. Veinticuatro. ¿Por qué me da miedo la cazuela? Y sentadilla con tres que se llama thruster. Doce repeticiones. ¿Vale? En cada vuelta, respiramos diez segundos o quince. Y seguimos. Vale. Lo que digo siempre. Tenéis que ir a nuestro ritmo. Si veis que no vais, que no ya es nuestro ritmo, bajáis repeticiones. En vez de hacer doce, hacéis diez, ocho, pero siempre con nosotras. ¿Vale, Sara? Ok. Pues venga, empezamos con los cuarenta toques de hombro, que es una vez. Y ya empezamos con nuestra cazuela. Vale. Cuarenta toques. Posición de plancha. Ya. Dos. Atomen duro. Diez. Veinte. No movemos el cuerpo. Treinta. Venga, chicos. Vamos, Sara. Estamos en lo fácil. Cinco, cuatro, tres, dos. Arriba. Cogemos nuestros pesos. Y a la cazuela. Doce. ¿Estás? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Trabajo en estable. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga, son doce. Once. Doce. Hay que apretar bien el abdomen. Cuando suben la pierna, nos trabajan el oblicuo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Apriéndame el abdomen y suben bien la pierna, Sara. Diez. Once. Doce. High jam. Doce. Uno. Dos. Tres. Son saltos verticales. No va a ser tanto. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tóquese la cazuela. Son veinticuatro. Venga, chicos. Vamos muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Trácter. Abajo. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, Sara. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Vale. Descansamos. Son cuatro vueltas. Sara, ¿qué tal vas con la rodilla? Bien, bien, bien. Vale, guay. Venga, os dejo... ...cuatro segundos. Ahora ya me he tocado. Y seguimos. Nos quedan tres vueltas. ¿Vale? Vale. Mira, que vamos muy conjuntaditas. Vale. Suba música. Cogemos los pesos. Subidas. Doce. Bien, vamos. Dos. Controlando. Tres. Nos rebotamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Que el abdomen a tope. Siete. Once. Cambio. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sacamos pecho. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¡Hai Yam! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No bajamos mucho! Son saltos verticales. Bien. Once. Doce. ¡Toques! Veinticuatro. ¡Muy bien! ¡Ve a caer los brazos, Sara! ¡Ahí! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vale! Gracias. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¡Vale! ¡Quince segundos! ¿Cuántas son? ¿Eh? Vale. Quince segundos. No sean dos puertas. Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal vas? Bien. Estamos deseando que llegas a este momento para nuestro hip. ¡Vale! Pues venga. Repetimos. Tercera vuelta. ¡Ojo! ¡Pesito! ¡Arriba! ¡Apretadme el abdomen! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Gluchos apretados también. Diez. Diez. Doce. Cambio. Uno. Dos. ¡Venos chicos! Estamos en la serie fácil. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¡High jump! ¡Arriba! Son doce. Nueve. Diez. Once. Doce. Toques. Veinticuatro. Doce más. ¡Vale! ¡Gracias! Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Diez. Once. Vale. Descansamos. Quince segundos. Última vuelta. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Lo paciente es la cazuela, ¿eh? Luego los saltitos. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien. Yo sí sufro por la cazuela. Entonces, le hago una cosita apoyarme. Bueno. Pero no se te hunde. Mientras que no sea blandita, la mía es que se nana y no me cabe el pie entero. Entonces, sí, es como un poco inestable. Pero bueno. Vale. A ver, también he pedido una cazuela porque luego la vamos a utilizar para otra cosa. Nos enfocamos una silla y era muy alta. Así que nos gustaría. Vale. Venga, chicos. Besos. Cazuela. ¡Arriba! Última vuelta de este bloque. ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Cambio! ¡Energía! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sal al abdomen! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Vale! ¡Saltos! ¡Uno! ¡Lo damos todo! ¡Última vuelta de este bloque! ¡Escortarse! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Onde! ¡Doce! ¡Toques! ¡Espera! ¡Que me quedan dos! ¡Ahora me da... ¡Ah, vale! ¡Ahora cuando aparezca música te escucho! ¡Venga, chicos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tranque! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Vale! ¡Descansáis! ¡Madre de Dios! ¿Qué tal? ¡Bien! Voy a bajar esto así La rodilla de momento Aguanta, ¿no? Voy a ver si puedo bajar un poco esto para explicar el siguiente bloque Porque si no, no se me va a ver Vale Ahora lo subo Es solamente para que me veáis en este bloque Y luego ya me veis entera Vale Como antes Tenemos un ejercicio que solo hacemos una vez Que es carrera Treinta segundos por tres Un, dos, arriba Un, dos, arriba Un, dos, arriba Controlo yo los treinta segundos Vale Eso lo haríamos solo una vez Y ahora empezaríamos El bloque siguiente Que son Cuatro ejercicios Con la cazuela Ponemos una mano en la cazuela La otra en la colchoneta Quien pueda, sin rodillas Quien no pueda Pone rodillas Vamos a hacer Fondo Cambiamos de mano en la cazuela Fondo Cambiamos de mano Vale así hasta diez Si no puedes hacerlo sin rodillas Poner rodillas en el suelo No me importa Diez has dicho Diez en total Luego El siguiente ejercicio Cogemos los trapos Los pichamos Y tenemos Split Hacia atrás Diez repeticiones con cada ¿Vale? El pie de atrás Brota el suelo No se levanta en ningún momento Desde el trapito Daríamos diez por cada lado Vale Siguiente ejercicio El que le gusta mucho a Sara Hacemos Un burpee Joder En el suelo Arriba Y saltamos la cazuela Y caemos en burpee Arriba Y saltamos la cazuela ¿Vale? Así diez Vale Y luego El siguiente Nos ponemos en plancha De antebrazos Separamos la cazuela Y la tocamos Diez veces ¿Vale? Alternos Vale Fácil Y son cuatro vueltas Vale Ahora voy a subir un poco esto Para que nos... ¿Me dejamos así, no? Con barrera Sí ¿Cuánto tiempo? Treinta segundos ¿Vale? Lo cronometro yo porque Ya sabes que lo cronometro De forma mental Y siempre me voy un poco más arriba Pero Es todo correcto Vale No se nos ve la cabeza No pasa nada Lo importante es que se ve Los ejercicios Venga Preparados Treinta segundos Ya Uno Venga Dos abajo Uno arriba Seguimos Son treinta segundos Continuamos Continuamos Vean quince Venga Cinco Cuatro Tres Dos Vale Vale Subo música Y empezamos con los fondos Bien Abajo Uno Dos Tres Que no pueda rodillas Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Venga Bien Bien Sara Diez Diez Los trapitos Los pisamos Y el split Uno Diez por cara Tres Cuatro Cinco Seis Siete Arrastrando Ocho No se levanta el pie Nueve Diez Cambio Arrastramos Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete El de delante Bien apoyado El talón Ocho Nueve Diez Burpee Salta de cazuela Espera 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 Venga Tres Son diez Apoyanos el pecho Arriba Siete Ocho Nueve Bien 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 sana Vale Plancha Tocamos cazuela Uno Dos Pienes tan lejos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Nos cambias vueltas ¿Cómo vas? Bueno Vamos bien ¿Alto más de tiempo? Bien Veinte minutos Ah bueno Vamos fenomenal Podemos descansar Treinta segundos ¿Dices? Yo creo que no hace falta ¿Vas bien? Vale Venga Pues le damos En tres Dos Vamos a hacer los fondos lentos Rotando bien el pecho Vale Venga Es para la música Motivación Vamos Abajo Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Woohoo! Siete Venga chicas Y chicos Ocho Nueve 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 Diez Vale ¿Qué era ahora? Trapitos Vale Venga ¡Ya! Arrastramos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Siete Ocho Muévete Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atrás Ocho Nueve Vale Pulpí Cazuela ¡Ya! ¡Vamos! ¡Apretadme la zoe! Que os protege la pala lumbar Seguimos Ocho Creo que me he perdido Pero bueno Nueve Yo llevo a seis ¡Siete! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Bien Sara! ¡La plástica! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres! ¡Treinta segundos! ¡Uff! ¡Yo sí los necesito! ¡Eh! ¡Que! ¡Ya te dije! que la próxima vez ha hablado así y nunca lo cumplimos. Veamos un poquito de agua, nos hidratamos, que estamos quedando mogollón. Y vamos a por la tercera vuelta. ¿Vale? Suba música. Y a por el fondo. ¿Estamos? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Venga! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ocho, nueve y diez! ¡Ya te voy a poner rodillas! ¡Sí, qué pasos! ¡Al explique! ¡Vamos! ¡Pisamos trapitos! ¡Tenéis que notar el glúteo y la pierna a tope, eh! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ángulo de noventa con la que se quede delante! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cambio! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡El burpee! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cazuela! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hay que saltar la cazuela! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos chicos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Haltos! ¡Nueve! ¡Una más! ¡Una más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien cara! ¡Plancha! ¡Plancha! ¡Tocamos! ¡Diez! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Una vuelta! ¡Ve a este bloque! ¡Otra! ¡Claro! ¡Son cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro vueltillas! ¡Nos queda una! ¡15 segundos! ¡Aprogresáis a beber agua! ¡Vamos colocando nuestra cazuela! ¡Vamos colocando nuestra cazuela! ¡Y ahora! ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uuuh! ¡Mueve! ¡Qué! ¡Estoy cerrado! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Venga! ¡Los trapitos! ¡Demazos chicos! ¡Atrás! ¡También! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uuh! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Volviz! ¡Volviz! ¡Afuera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Son los últimos! ¡Aprovechamos el tiempo! ¡Vale! Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Uh! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Y diez! ¡La plancha! ¡Venga! ¡La plancha y desalzamos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vale! ¿Qué tal más? No, no. ¿Eh? No hay más serios, ¿no? Eh, sí queda todavía. Vean los bloques. Vale, vais a hacer una cosa. ¿Os tumbáis? ¿En serio? Sí, es cinco segundos. Os cogéis las rodillas al pecho. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sara, se te dio el tiempo, lo siento. Vale, chicos, os cuento. Otro. Nos queda. Un ejercicio de 30 segundos. ¿Qué es? Plancha de manos. Abrimos y cerramos piernas. Durante 30 segundos. Terminamos eso y pongo el Tabata. Tabata final. ¿Vale? Que os cuento. Me voy a poner estas cositas. Porque me resbala la coxoneza y... Me voy a meter una leche. Vale. Nosotras, como siempre, terminamos con Tabata final. Que son cuatro ejercicios estables bastante explosivos. Tenemos... Salto, lado, lado. Aquí. Uno. Dos. ¿Vale? Contratar bien el salto. O sea, no... No por dar más salto hacia la derecha o la izquierda, es más trabajo. Tiene un control de salto y una estabilidad. Bien, Sara. Perfecto. Ese es el primero. El segundo. Doble squat. Salto. Doble squat. Salto. El tercero. Con unos... Con unos pesitos. Isométrico de glúteo. Boxeo. Y... Cuarto ejercicio. Brazos en un lado. Y vamos cambiando. ¿Vale? Ahí, perfecto. Ahí, movimiento de cadera. Vale, pues empezamos con la plancha. Treinta segundos. Abre y cerrar. Pongo la música de Tabata y empezamos. ¿Vale? Vale. Venga. Preparados. Posición de plancha de manos. Abrimos y cerramos piernas. Ya. Treinta segundos. Aguantamos. Seguimos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vale. No os acomodéis. Que voy a parar la música de Tabata. No acomodarse. Tres. Tres. vamos. Buzz. Empieza ya, eh? With some magic. Are you ready? Yeah, so головu. Ver creo. Is not always ready. Tres. ¡Seguimos! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Dobles sentadillas alto! ¡Uf! ¡Ya! ¡Bien! ¡Potencia! ¡Muy bien, chicos! ¡Vale! ¡Cosamos los pesos! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bosteo! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vale! ¡Saltos lado a lado, brazos! ¡Venga, chicos! ¡Fiernes! ¡Vale! ¡Segunda vuelta! ¡Me estoy muy linda! ¡Saltos lado a lado! ¡Ya! ¡Adomen duro a mi lado a lado! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Saltos! ¡Uff! ¡Ya! ¡Ahí viene! ¡Arribos ahora! Seguimos. No te pagas. ¡Vale! ¡Mensitos! ¡Uff! ¡Ya! ¡Apretamos fuerte! ¡Mensitos! ¡Vale! Última, lado lado. ¡Ya! ¡Es la última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ole! ¡Ah! ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo! ¿Eh? ¡Eso digo yo! ¡Juntas! ¡Ya abro el lunes! ¡Abro el lunes busconce! ¡Ah! 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 Vamos a ver! ¿Qué tal chicos? ¿Os ha gustado? Estoy dando a tope? ¡Joder! ¡Estoy derretida! Se va a quedar guardado en el perfil de Woman's Health en el Instagram TV. Así que lo podéis hacer cuando queráis, lo podéis repetir. Este yo sí que os recomiendo que comáis algo antes porque es potente. Hay unas Yo me olvidaría Porque sí que suben bastante las pulsas Hay que hacer recuperaciones Pero es un entrenamiento muy explosivo Entonces, bueno Que comáis algo antes Y, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿preguntas o dudas? Os hemos hecho de menos, dicen No, pero vamos a seguir así Los directos seguimos Además, mira Nos ha invitado Woman's Health O sea, que muchísimas gracias Encantadas de estar aquí Y yo creo, o sea, sí que seguimos Haciendo los directos Sí, sí Tu top ha cambiado de Rosa a rosa oscuro en cuestión de media hora Mira Es que aquí Hace mucho calor, ¿eh? Claro, tú estás en el norte Y sale el solete, pero Tampoco hace tanto calor Hace calor Pues aquí yo creo que estamos Como a 30 grados Yo ahora me ducho corriendo Y tengo consulta Ahora por la tarde Me voy a pasar consulta A ver Pues nada, chicos Vamos a estirar un poco Que tenemos tiempo Ay, sé que vamos a estirar Se me había olvidado Sí, sí, a mí también se me había olvidado Vale Nos tumbamos en la colchoneta Yo creo que ahí se me ve Y vamos a cogernos Las rodillas hacia el pecho A ver Descargamos un poquito La zona lumbar Ahora Cogemos una pierna Y estiramos la otra Ahí Presionamos hacia nosotros Y cambiamos de pierna Vale Un pie encima de una rodilla Nos dejamos caer hacia un lado Y el cuerpo hacia el otro Ahí Cambio de pierna Vale Nos sentamos en la colchoneta Mirando al frente Y llevamos una pierna hacia atrás Para estirar la zona de cuádrices Y nos echamos un poquito hacia atrás No forcéis los estiramientos Ni rebotéis Simplemente mantenéis ahí unos segundillos Cambio Cuando bajas tu amadrista ¿Y Sara? Pues Me mudaré cuando Madrid progrese Un poquito más Oye Que ya Nosotros hemos progresado O sea que aquí te esperamos Ya guapa Pero es que en Victoria Llevamos dos semanas De terraceo Ya Eso sí Eso es verdad Vale Juntamos las plantas De los pies Yo mira Si me ponen En salir a correr En vez de Seis de la mañana A diez Me lo dejan un poquito Tirando al mediodía Para que me dé el solete Vamos Estoy feliz En Victoria Bueno y en el resto de sitios Puedes ir a A tomarte algo A la hora que quieras Pero a correr solamente En las franjas horarias Ya Es que no lo entiendo Es que es una putada O sea A mí me da una pereza Que no veas por la mañana Imagínate un día Imagínate un día que me ha puesto Tarde y me quiero levantar Antes ya no me da tiempo Y a las tardes Ya Yo estoy bajando Los fines de semana A las ocho de la mañana Y porque yo por la tarde Me es imposible correr O sea me pesa el culete Por la tarde Por la tarde Me gusta entrenar Todo el mundo como De paseo Tomando una cerveza De tranquis No hay que estos días No había nadie Pero me gusta Salir a correr en ayunas Y luego entrenar la fuerza Por la tarde Que ya tengo comida En el cuerpo Vale Nos ponemos de pie Adelantamos una pierna Y brazo contrario Estiramos la zona del soax Venga Muy importante Estirar siempre al final Al principio calentar Y al final Estirar Cambio de pierna Vale Nos dejamos caer hacia adelante Cabeza muerta Nos cogemos por detrás Y estiramos la zona lumbar Hacia arriba Soltamos brazos Hacia adelante Y vamos subiendo Poco a poco Lo último La cabeza Pues ya estáis chicos Muy bien Muy bien Muy bien A ver Recordamos Que el directo Se queda grabado En Instagram TV De Woman's Health Para que lo hagáis Cuando queráis Y lo repitáis Que ya podéis reservar Vuestro Aurean Bus concept Para entrenar conmigo Y de consulta Nutricional también O sea que Todo el mundo Sí, sí, sí Oye ¿Qué tal van tus bolsos? It's lava ¿Qué tal? Bien Ahora con la colección de verano Que se nos ha retrasado un poco Pues por todo Ya Tirando Qué bien Bueno pues cuando Cuando vengas Ya me pondrás al día de todo Ya te contaré Ya te contaré Pues nada chicos Que muchísimas gracias Por estar ahí Muchas gracias A Woman's Por invitarnos Y Eso es Y nada Que a ti te veo La segunda o tercera vez Sí, sí, sí Que a ti te veo La próxima semana ¿Vale? Pues nada Un besito Adiós Hasta luego chicos